Saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es Vladimir Fuerte y hoy llegó otro minion al canal se trata de frankenstein o bueno aquí le llaman frankenball esta es la caja número 969 aquí vemos la parte frontal un lado de la caja el otro lado de la caja la parte de atrás en donde vemos a otros minions disfrazados de otros personajes la parte de arriba y la parte de abajo ahora sí vamos a abrirlo este Funko Pop es regular y es un minion disfrazado de frankenstein en verdad que estos Funko Pots están bien bonitos vamos a poner la caja por aquí wow está muy padre está muy bonito bueno pues aquí tenemos a frankenball viene a hacerle compañía a sus amigos la momia y el vampiro vamos a verlo de cerca qué les ha parecido este Funko Pop bueno está bonito verdad bueno a mí sí me gusta mucho en un vídeo pasado les mostré a la momia y también les mostré a drácula que es exclusivo de la tienda Walden's por si ustedes gustan ver los vídeos están en el canal y en esta ocasión le tocó el turno a frankenstein o a frankenball qué les ha parecido a ustedes este Funko Pop déjenmelo saber en los comentarios los invito a que me regalen un like se suscriban a este canal y compartan estos vídeos agradezco a todas las personas que me apoyan con su like muchas gracias hasta pronto chau esta fue una producción de fuerte forever